Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreacionTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un programa muy especial para todas aquellas personas que tienen problemas del colon Le vamos a hablar un poquitito así, para ver si ustedes por favor entiendan lo que nosotros vamos a expresar Antes de eso vamos a hablar sobre aquellos mensajes que hemos, vamos a dar salida a los mensajes que han llegado Personas que tienen problemas de intestino, ya ustedes saben que el intestino y el colon están familiarizados Es decir que hay que cuidarlos ambos, porque forman parte del equipo para evacuar la caquita Aquí dice que el palacio de perfume es un punto, es un punto muy importante para aquellas personas que están sufriendo de epistasis Personas que sangran por la nariz No detener la sangre de inmediato, sino hay que esperar un ratito Que salga un poquito de sangre No de una vez Porque hay un punto que lo paraliza de inmediato, que es el 4 de intestino grueso Para aquellas personas que han enviado su mensaje Y el 20 de intestino grueso 4 y el 20 de intestino grueso Para personas que están sufriendo de rinitis Como hemos dicho que todas las partes del centro De la cabeza entera, menos el oído El 4 de intestino grueso Es muy importantísimo Aquella persona que sufre de sinusitis 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 Que también tiene que ver con el punto 20 Pues vamos a darle el punto 20 Masaje Para aquellas personas no respiran bien Juntos con el 4 de intestino grueso Y siempre hay que colocar en mostribución, en tonificación El 36 de estómago Porque sirve para tonificar al ki global Como dicen los altitas O sea, yo no salgo a un escenario si no voy a cantar Y yo digo esto Yo no voy a dar un tratamiento si no voy a dar Al punto 36 de estómago Como subusión Tonificar como subusión Eso lo dicen Seguimos con el programa Para aquellas personas que tienen Anosmia También vamos a recomendarles ese punto que está ahí Y el 4 de intestino grueso La persona que está sufriendo de parálisis facial Esa persona es De Honduras Que está sufriendo de De parálisis facial Nosotros vamos a recomendarles este El 4 de intestino grueso Y este punto que está aquí Y en menos tiempo Lo canta un gallo Usted se cura pero ya Otro más Señores Persona que está sufriendo De Dolor de cabeza Vaya por Dios Tiene jaqueca Vamos a darle el 4 Intestino grueso Y el 36 de tomas Bien La persona que Que vive en Pueblo Nuevo Que tiene problemas De estreñimiento Tiene problemas del colon Etcétera, etcétera Aquí dice Según los libros científicos Nuestro Nuestros investigadores científicos De la medicina tradicional china Dice que la enfermedad Diverticular Del colon Es más frecuente Entre los que Consumen carnes En abundancia Especialmente Especialmente la roja Especialmente la roja La carne roja Luego ocurre ¿Qué ocurre luego? El estreñimiento Porque la fibra De animal De los animales Esa fibra animal Es muy Muy pesada Muy fuerte El metabolismo Tiene que trabajar Más forzoso Por lo tanto Vamos a comer Otro producto Que sea más ligerito ¿Eh? Vamos a comer Ciruelas Vamos a comer Frutos secos Arroz integral Pan integral Verdura Tomar agua suficiente Tomar pis Para limpiar Todo el intestino ¿Eh? Porque tenemos Un colon Afectado ya Entonces hay que Salvarlo Es que ustedes Son muy mal agradecidos Ustedes van Al supermercado Ahí va el intestino Con ustedes El culito va con ustedes Se sientan Encima del culito Hacen todo Y sin embargo Ustedes no cuidan El culito Hay que limpiar Bien el ano A lo que llaman Culito Limpiarlo bien Agua Chichich Secarlo Chichich No son tan mal agradecidos Que no 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 cuidan Al culito Hacen gaquita Y no se limpian El culito Aquí vienen Personas en la consulta Que huele A demonios ¿Por qué? Porque no se lavan El culito Hay que lavarse El culito bien Hay que comer sano ¿Eh? Usted está sufriendo De cola Usted está sufriendo De estreñimiento Porque usted quiere Porque tenemos varios programas En Youtube Acupuntura.severino Para que ustedes entren también En mi blog www.acupunturaseverino.blogspot.com.es Ahí están todas las enfermedades Por orden alfabético Señores Hay que lavarse el ano Hay que comer fibra Hay que tomar agua ¿Eh? Hay que salvar el culito Tanto el intestino El intestino Y el colon Estamos o no estamos No sean malagradecidos Uno es el producto De lo que come Lo que respira Lo que piensa Y lo que podemos arrastrar A través De los antepasados Nuestros abuelos Hay que cuidarse Para tener una vida sana Vamos a una pequeña pausa Y en tres minutos Regresamos